¿Es usted ahora un banquero diferente? Creo que hoy día medito más y soy más crítico al tomar riesgos. Nunca antes había reflexionado sobre ello con la intensidad y en la forma que lo hago ahora, así que estoy completamente seguro de que la crisis me ha cambiado. Si hay alguien que sabe el abismo al que puede arrastrar la crisis financiera es Martin Blessing, el jefe del Banco Commerzbank, en entrevista exclusiva con Hecho en Alemania. Usted aún es presidente de la Junta Directiva. ¿Cómo lo consiguió? Aguantando la presión. Sus aliados en el Consejo de Administración y en la política lo apoyaron. Su abuelo fue en sus días presidente del Banco Federal. Pero Martin Blessing protagonizó con la absorción del Dresden Bank un fracaso sin igual. Una de las mayores debacles de la historia de Commerzbank. En plena crisis financiera solicita un rescate. El gobierno alemán tiene que salvarlo de la bancarrota inyectando miles de millones de euros. Martin Blessing, el banquero que depende del Estado. Ahora su discurso es otro. Dice querer acabar con la alianza entre Estado y banca. Justo los bonos del Estado que poseen los bancos en grandes cantidades podrían desestabilizar las instituciones financieras. Según Blessing, los bancos deberían limitar la cantidad de estos títulos. No se ha avanzado mucho respecto a cómo valorar los empréstitos estatales y su grado de riesgo. A más tardar con Grecia vimos que incluso en la zona del euro los títulos no están libres de riesgo. Puede también un gran banquero ser humilde. Lo seguro es que Blessing sabe vender exitosamente esa supuesta estrategia de cambio de su banco. ¿Por qué ya no se confía en los bancos? La estrategia publicitaria, elaborar una especie de disculpa ante contribuyentes y clientela. ¿Precisa Alemania de un banco que siga igual? Los empleados del Commerzbank dan su opinión sobre la imagen del banco. ¿Qué hace en concreto tu banco por las empresas? La verdad es que nosotros siempre estuvimos del lado de las compañías. Una campaña de costos millonarios y conscientemente provocadora. Sí, estamos convencidos. Asesoramos de otro modo. Solo vendemos lo que el cliente precisa y hacemos lo posible para dejarlo satisfecho. En 2008 cancelamos muchas bonificaciones a directivos hasta tal punto que nos pusieron varias demandas. De acuerdo, ganamos algunas y otras las perdimos. Una parte de mis colaboradores y yo mismo declaramos en varios procesos judiciales. Quisimos dejar claro que no podíamos seguir haciendo las cosas como en el pasado. Pero luego volvieron a subir las bonificaciones. Las subimos un poco, cuando volvimos a alcanzar ciertos resultados. Pero si examina usted el nivel que tienen hoy en día en comparación con el volumen en 2007, en el conjunto de ambos bancos, el Commerzbank y el Dresner Bank, ni siquiera llegamos al 25% de lo que se pagaba entonces como bonificación variable. Cada paso, cada vuelo en primera clase de Martin Blessing es mirado con lupa. Aún le queda mucho para conseguir remodelar el segundo banco más grande de Alemania. Promete reducir en préstitos estatales, inmuebles e inversiones navales. A cambio, apuesta por fortalecer de nuevo el negocio con la clase media y el sector privado. El fondo ya lo tocamos, pero aún hay un largo ascenso ante nosotros. ¿Volvería a comprar el Dresner Bank si pudiera elegir? Sí, pero seis semanas después del Eman y no dos semanas antes. Eso le hubiera ahorrado al contribuyente muchos millones.